Tómame la foto, mi estimado rebelde, con este rayo. ¿Eso, eso, eso? ¿Y dónde vas? La foto con Titito Junio. Dale, vean la foto, fíjate, la foto de reconocimiento. Ahora, ay, Dios mío, va a empezar la foto con cuadritos de recuerdo. Dale, la foto de recuerdo, ya para las cámaras. Titito, matea. ¡A uno! ¡A uno! ¡A uno! ¡A uno! ¡A uno! ¡A uno! ¡Los no vayasos del cielo! ¡Nos vamos al baile! ¡Esbraño el baile! ¡Gracias a nuestra calma! ¡Gracias a ¡Gracias! 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 ¡Guilas de diciembre, de la sorpresiva banda-RS! ¡El canto de chilァmeza flagellero! Tenemos amenazos! ¡Amencún Bartoloso Alonso! ¡El gato de la población de Mamayalco! ¡Los que le quitan atrás del escenario urgentemente! ¡Que abuelan aquí, abuelan! ¡Arriba de Mamayalco! ¡Lamelo justo al entré! ¡Los que le quitan atrás del escenario urgentemente! ¡Los que tienen adentro, no son los que tienen! ¡Eh! 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 Sube la manita, sube la manita Eso, para todas las chicas solteras de esta noche Para todas las tóxicas Y para todas las chicas solteras, detienen que todos nosotros En la mirada que me tocó aquella tarde Con mi sangre y tal amor, tú me confusaste Tú me confusaste Desde esa tarde sólo pienso en ti No hay ni solo en mi pueblo, no hay ni solo en mi pueblo Y ahora me cuentas, que no puedo vivir sin ti Hoy en el otro grupo, tú me confusaste a mí Yo voy sin tu cariño, hoy no puedo vivir sin ti Hoy en el otro grupo, si mi beso se ha olvidado Yo voy sin tu presencia Y el otro ha terminado Amor Hoy en el otro grupo, no hay ni solo en mi pueblo, no hay ni solo en mi pueblo Y hoy en el otro grupo, no hay ni solo en mi pueblo Y ahora me cuentas, que no puedo vivir sin ti Hoy en el otro grupo, no hay ni solo en mi pueblo, si mi beso se ha olvidado Soy mi tu presencia y es donde mi amor Amor Soy mi gente bonita y ayudarnos a todos los bonitos para todos ustedes Bien, ya para vos Morito, morito Ah, vale todo Deja libre mi cariño Siguiente por tu sendero El destino es la pobreza Patrición es el dinero Búscate otro cariño Bueno, yo ya no te quiero Pensabas mejorarte Con los sabores de un rico Tú feliz que la pasaste Con tu nuevo cariño Cuento, pero luego lo dejaste Porque no era un besito Vienes a tu temores Tienes contas y prudencia No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu ausencia No soy pobre, no soy rico, no soy soy de vergüenza Para que te pones triste, si es ilusina que llores Porque desde que te fuiste, me dejaste entre las flores Ahora tengo un amorcito, de alguna de mis amores ¿Quieres un amor, que', que' el burrito, que' el burrito Si, que' el burrito, si el burrito Mi vida es que te perdones, ya eres 간단 sin prudencia No se me olvida tu который cuando llegue al modero No sé más ni de tu ausencia, no sé pobre, no sé rico, pero sí soy de vergüenza ¿Para qué te pones triste? ¿Qué si no tienes que llorar? Porque desde que te fuiste, me dejaste entre las flores Y ahora tengo otro amorcito que bruta a mis amores Y avanzamos, continuamos, vamos a mostrar toda la cabrita la cabrita, presidente Y para que siga bailando, para que siga bailando a darles la parejita de la cabrita caballero Y no me la suelte, a darles la cartoncilla de Ochea y al refejo de la Chinao Y vamos, presidente, que lo dirí, ¿sí? ¿Sí? Y dice que no se firme lo que te hará Y me cumple si te hice en grande amor Y yo quisiera que el suyo me quisiera Y me diera suyo desastre Cada día que no pasando estoy sufriendo Y sin piensa no olvidarte su nombre Tengo el alma dolorida, ya no quiero sufrir más Y es que no me gustas, chiquitillas ¡Seguino! 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 ¡ Que dejarme en el reto es por el mar Y cada día que va pasando estoy sufriendo Y empiezo en olvidarte sufro más Tengo el alma dolorida, ya no quiero sufrir más Tengo el alma dolorida, ya no quiero sufrir más